Hola que tal, bienvenidos a este primer video, creo Esto va a ser sobre meseros Esas personas que te soportan cuando vas a un restaurante Cuando vas al antro Cuando estás en algún sitio donde te deben de prestar servicio Son esas personas que aguantan a los codos A los pedantes A los castrosos Si, fui mesero Se lo que es aguantar a esa gente Pero, también aguantas a las que te quieren ligar A los que te quieren ligar En caso de viejas, o también de güeyes También hay que te tiraran el pedo Los que traen a sus güeyes Los que se quieren lucir Con la chica que van a ir Y de repente se encuentran con que Verga, no saben nada O sea, es algo así de Ah mira, este vino es cosecha, no sé qué Y entonces ella ve la etiqueta y dice Tú dijiste que era cosecha 2013 Y esa cosecha no ha salido todavía La cosecha que es, es 2010 Lleva tres años de viajamiento más o menos Así que, no me quieras venir a romper las bolas No me quieras venir a emborrachar con esto Me ha pasado Una vez me pasó eso La chica le dio una cátedra de cómo tomar Él pensó No, pues ahorita la pongo hasta el culo Y tan tan Ahorita ya vamos y ya Pero no contaba con que la chica se iba a tomar 15 tequilas Iba a estar entera Y él Iba a estar de la verga Pero bueno ¿Qué se necesita para ser mesero? Hablar Hablar, 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 hablar No tener pena Y saber vender Si no sabes vender Ya valiste verga ¿Por qué? Porque Necesitas Ese Pegue, ¿no? De saber Llegarle a la gente Y no necesariamente así como que ¡Ah! ¡Comprenme! ¡Comprenme algo! ¡Ah! ¡Comprenme eso! Porque yo lo digo Y no me importa ¡Ah! No, es algo así como Le ofrezco esto Le ofrezco un pinche librito En vez de, no sé Alguna mamada Pues sí Es bastante Genial ser mesero Porque conoces gente Si te mandan a otras unidades de apoyo Pues puedes ir En lo que vas Pierdes un chingo de tiempo Te dan lo del transporte No hay pedo No lo pagas tú Así que Pierdes tiempo Conoces tu ciudad Aunque haya un chingo de tráfico Gracias por mandarme a Polanco una vez No, Polanco es muy bonito Restaurante Conocí mucha gente De Polanco Mundo E Y Roma Creo que Roma solo fue una vez Y no me gustó Maldita gente basura Eso también es muy importante Si te llevas muy bien con el equipo O es No es de que tú debes llegar A un restaurante Y acoplarte No Bueno, ese es el punto Tú te debes acoplar A la gente del restaurante No la gente del restaurante A ti Así que básicamente Eso es un mesero La persona que Te ayuda En muchas ocasiones Si eres un comensal Te puede ayudar En un antro A que no te metan La verga Con la cuenta Si te llevas Echido con el mesero Él Va a hacer lo posible Para que tú No pagues Todo lo que Consumiste A cambio Tú No vas a ser Pinche cliente Muy grosso Y le vas a dejar Un veinte O un quince por ciento Eso sería lo justo No siempre pasa Ser mesero Significa Aprender idiomas Aprender inglés Que yo no sé inglés Por eso También no soy buen mesero Ah, mentira Puedes atender A Bueno Puedes dejarle Las mesas en inglés A quien sabe en inglés Te las puede pagar No te las puede pagar Puedes decir Ah, me las regaló Y tú No güey Te la estoy cambiando Bueno, sí Quédatela O échame la mano A tomar la orden Yo la atiendo Pero nada más Hazme el paro Con la Con el inglés ¿No? Y es válido Nada más que También no vayan a creer Que era algo así Es algo así de Oye este Juanito Ayúdame A tomar el orden A esa mesa Por favor ¿No? Tírame un paro Y ya Así de fácil Se pide En cambio Pasa algo así Juanito Ven, ven, ven Juanito Te hablan de esa mesa No sé qué quieren Ya sabes Tú hablas inglés No sé qué quieren Te hablan de esa mesa En serio Ya, Juanito Y Hola Ya, la salud en inglés Todo el pedo Y resulta que no le hablaban Lo mandaste De tu pendejo Para que tomara el orden Saludos Gente Saludos También Puede ser que Si te llevas bien Con los de la parrilla Y con los de cocina Tus cosas sean Un poco más Rápidas No digo que te van a dar Favoritismo Pero Si te llevas mal Si los insultas Te van a tardar Tu servicio Y te vayas de la verga Ahora Clientes Si ven que el pinche Restaurante Está hasta el huevo Y se desocupa Una mesa de dos Ahí quieren caber cinco No mames Era neto Habían veces que Solo somos tres Y llegaban Cinco Decías Güey Reserva para los que van a ser Para yo tener mis mesas Ocupadas Y reservadas Según el tamaño de la gente Pero no Pinche gente También La gente es muy buena Los Conoces muchos platillos Tu tienes jefes Que son muy Tener un jefe A tu favor O en contra Puede ser Como decirlo Optimo Te puede ayudar un chingo Tener un jefe A tu favor ¿Por qué? Simple Si la cagas Él lo puede mandar Puede ayudarte A cancelar esa orden O a cancelar Lo que mandaste Y tantan Eso sí Si la cancelan Lo deben cancelar Antes de prepararlo Es más Llegaba gente Pedía Ya había comido Ya se sentía Medio llena Y sentía Que ya podía Cancelar algo Siendo que no puedes Cancelar algo Que ya pediste Desde hace media hora Ya lo están trabajando Y había gente Y había gente Que todavía se enojaba Porque no los dejabas Cancelar Pero no es el punto Ser mesero Es una de las Grandes cosas Que me pasó En este Año pasado En el lapso 17 18 años Fue algo muy genial Conocí a mucha gente Gerentes Que me llevo Muchos Me llevé Muchos de ellos Capitanes Que eran de huevos Y otros Que los odié Por culeros Pero Si necesitas Algún servicio En un restaurante Y necesitas Un paro Con no sé Quieres tirarte A la vieja De la mesa De dos mesas Adelante Que la tuya Y dices Güey No me atrevo A ir ¿Sabes qué? Güey Juanito Ven Porque obviamente El mesero Se va a presentar Y te va a decir Su nombre No es de No güey No seas naco Además estás en un restaurante ¿Cómo te vas a ver Chiflando? Pero bueno El punto es que Tú eres O te tratan Como Según te ves Y Si esa persona Ve que Necesitas ayuda Y está dentro de sus manos No sé Le deja el mensajito Oye Le mandaron Este martini Esta margarita Este coctel Este vino Y ella va acompañada De sus amigas O de alguien más Bueno Si va acompañada De un güey Pues No está chido Que hagas eso Está culero Pero si va acompañado Pero si va acompañado De sus amigas O de su familia Está chido Porque Van a preguntar De que mesa Lo mandaron Y el mesero Te va a indicar No Que lo mandó Tal mesa Y le mandó Y le mandó Esta nota O En caso De que viniera Con su güey Eso ya sería Un pedo mayor Para el mesero ¿Por qué? Porque el güey De la mesa Pensaría Que el mesero Se quiere ligar A su vieja Siendo que Le está echando Haciendo el paro Al güey De la otra mesa Que también Es su cliente Bueno Creo que sería Todo por el momento Si te gustó El video Del mesero O de que Más o menos Un mesero Entre comillas ¿Cómo te puede ayudar Un mesero A ligarte Una vieja Güey Esos son consejos Que nadie da Güey Así de fácil Nos vemos Después